El decapotado Escuchame, estoy con el caritón El que la mujer lo engañaba, el decapotado lo ubica El cornudo Cambio La concha Si, si jeringuita, ese ese Pobre infeliz Jagger, querés alguna parte en especial Mirá que son varias horas que tengo grabada De la putita esa con el tipito Cambio Estoy furioso Que este drogadicto de mierda se ría de mí Imbécil, descerebrado Ni me calienta que la putita Como le decís vos, Analia Haya garchado con un tipito Marmota, todo en chiquitito, hablad Me motiva verle el rostro Al supergenio Que se garcha a la mujer del mono Mario Sin que éste lo sepa Le quiero hacer entrega Yo mismo De la medalla de oro partucera Se la merece Poné lo que tengas a mano, jeringuita Este sabe mucho de computadora Dale, que te pensás, que es Bill Gates Se la pasa todo el día mirando monitores el tarado Que hablás, y vos no sabés nada Este es un hooker, loco ¿Hooker? Hacker, pelotudo Jagger, encontré algo Cambio Aguante, jeringuita Cámara 8 11.48 AM La putita haciendo ejercicio Aparece el cornudo Le da un beso Y se va Cambio ¿Qué es esto, gran hermano? Me tienen grabado las 24 horas estos oretes Cámara 5 11.53 AM El cornudo abandona la hermelinda Cambio La próxima vez que me diga cornudo Lo emboco a éste Cámara 1 11.59 La putita en el jardín Sigilosamente se acerca Hacia unos arbustos Aparece la mano del macho Que se la va a coger Indicando el lugar exacto Ella se mete detrás de las plantas Pasan unos segundos Y se la empieza a coger Lástima Que no tenemos cámara del lado de atrás Cambio Amigo Es feo Ve como le están dando matraca a tu lluvia Me compadeco de vos, loco Salí, no me toques Jager Adelanta un poco Porque le está dando así como media hora seguida Cambio Pará, pará Hacé zoom al costado Abajo del arbusto Que sobresale el pie del tipo Pará, loco Te dije a Jeringa No le podés hablar en forma directa Dale, marmota Vos me tenés que decir a mí lo que querés que yo le diga ¿Entendiste? Bueno, dale, decíselo Jeringuita Tirate un zoom Al costado de los yuyos Que asoman la pata del tipo Hacé una impresión de pantalla Uy, rompe pelota ¡Suscríbete al canal!